Hola, Chente. Bueno, Chente, ¿aquí? ¿Aquí qué? No, no. Esto es una emboscada, ¿cierto? Esto es traición, mamá. Traición, tía. ¡Vicente, por favor! Hay un niño. ¿Ustedes también pueden ver al niño? ¿Ustedes pueden ver a ese niño? Vicente López Guadal. Este niño es tu hijo. ¡Ah, caracas! ¿Así que él es mi api? ¿El de la foto? ¿No, mamacita? Sí, mi vida. Él es tu papá. No, no. No, esto... No, esto tiene que ser un sueño. No, no, tiene que ser un sueño. ¿Qué digo sueño? Tiene que ser una pesadilla. Una pesadilla, por favor, despiérteme, mamá, tía, despiértame. Despiértame, que por favor, despiérteme, despiérteme.